San Martín Como, 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 baila melomba Disfruta el son de mi banda, vete, vete, vete con mi ritmo Ya la música está aquí, el calor contagia sin tu, tu, es muy fácil Soltar el impulso de vivir y sentir Explotan las ganas de las hojas San Martín Toma, 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 huye, huye Toma, 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 huye, huye ¿Por qué no me sigues? Rumba, rumba, baila mi rumba, rumba Rumba, rumba, baila mi rumba, rumba No te quedes, no te quedes, no te quedes sin bailar No te quedes, no te quedes, una vuelta o paso atrás Rumba, rumba, baila mi rumba, rumba Rumba, rumba, baila mi rumba, rumba Si tú quieres bailar bien, oye, soca Rumba buena pa' bailar, goza mi salsa Baila, baila mi rumba, 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 r la fiesta, vengan, 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 bailar rumba, ritmo de San Martín, hasta que me canse, ya comenzó la rumba, buena J-Ball, son caiza, por mirar la noche empezó, baila, baila, sí, sí, baila, baila, sí, sí, ¿por qué no me sigues? rumba, rumba, baila mi rumba, 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 baila mi rumba, rumba, baila No te quedes, no te quedes, no te quedes sin bailar, no te quedes, no te quedes, una vuelta, un paso atrás rumba, rumba, baila mi rumba, 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 rumba Si tú quieres bailar bien, oye, soca, rumba buena pa' bailar, goza mi salsa Baila el ritmo de San Martín Baila, 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 baila Baila el ritmo de San Martín Baila, baila, baila Ritmo-ritmo, sí, para ti Ritmo-ritmo, sí Aquí Ahora Mucha, cha San Martín San Martín